Muy buenas androides que tal como estan? Bienvenidos a un nuevo video chicos, en el dia de hoy les vengo a traer una excelente aplicacion en la cual nosotros podemos ganar dinero descargando aplicaciones, haciendo tareas diarias, ganando puntos, asi que pues sin nada mas que decir chicos yo los dejo aqui con el video Bueno chicos bienvenidos una vez mas aqui a su canal de tecnologia android, bienvenidos nuevamente chicos, recuerden que esta aplicacion no se encuentra en la play store asi que nuevamente les repito aqui abajo en la descripcion del video esta mi blog y lo pueden descargar desde ahi Vamos a entrar a la aplicacion y ustedes diran pero es insta tube, descargamos videos de ahi, de facebook, twitter, instagram, yo que se vale, ustedes depende de donde van a descargar sus videos, pero pues no solo eso vale, simplemente ahorita les voy a mostrar algo que la verdad es que me sorprendio a mi bastante Y como pueden estar observando, si deslizamos en el lateral izquierdo, veremos que si, que bueno, que es un descargador de videos y demas vale, como pueden aqui ver en la parte de superior, me dice que inicie sesion y que recibiremos 50 dolares de recompensa vale Vamos a iniciar con google, como siempre bien queda claro, y bueno ya me ha iniciado sesion, como pueden estar observando si deslizamos en el lateral izquierdo Me dice que aqui mi saldo total es de 50.5 centavos, asi que bueno chicos, como pueden estar observando ya me cargo bien la aplicacion y me funciona de maravilla vale Aqui en perfiles, en perfil, pues veremos lo que viene siendo mi perfil, podemos hacer tareas diarias, que bueno, aqui podemos ganar dinero, usa insta tube por 3 minutos y gana 10 monedas Descarga las aplicaciones de offer wall, es decir que nosotros son ofertas de aplicaciones y las descargamos y nos van a dar 50 puntos por cada aplicación que descarguemos vale Descarga un video, 30 puntos o 30 monedas, comparte un video y audio que seria de 30 monedas Mueve un video o audio al apartado de private, que ya lo he hecho y obviamente lo elimino porque bueno, no me gusta tener basura en mi dispositivo como videos caca Dibuja la loteria vale, simplemente eso y tambien por iniciar sesion diariamente cada, creo que cada 24 horas, si no me equivoco cada 24 horas Nos dan un, nos dan un total de puntos que serian mas 10, mas 15, mas 20, mas 25, mas 30 y asi hasta sumar a los 40 puntos de los 7 dias vale Así que estar muy atentos a esto vale, código de invitación, criptos de intercambio, que como pueden estar observando por 388 monedas nos da 0.01 centimos, dólares o centavos No se como se le diga, por 2088 nos da 0.10 centavos, por 5088 monedas nos da 0.5 centavos Por 8088 nos da 1 dólar, por 3 dólares nos pide 9888 y asi vale En el ticket de la loteria vamos a comprar uno para mostrarles como es esto vale Podemos comprar tickets para la loteria vale, ahorita les voy a mostrar para que sirven estos tickets Vamos a ir a lo que viene siendo al lottery center Y como pueden estar observando es una loteria que nosotros podemos ganar estos puntos Tanto 1 dólar, 50 puntos, 10 dólares, 0.1 centavos, 100 moneditas, 0.5 centavos como puedan decirle Y lo que viene siendo las caritas, me dieron 100 moneditas, un logro, pues bueno, pues allí vale Bueno chicos como pueden estar observando no simplemente es descargar videos y demás Es pues ahora si tener mayor tiempo posible recaudando tiempo y demás Obviamente esta para poder descargar las aplicaciones no es necesario usarlas como otras aplicaciones Que dicen usa tal aplicación y te damos tantos puntos vale En esta no, simplemente descarga la aplicación, esperas a que la aplicación, esta aplicación la reconozca Que ya está instalada en tu dispositivo y te da los 50 puntos sin ningún problema Como pueden estar observando, vamos a ver En todo caso yo no lo puedo descargar porque bueno ya no tengo almacenamiento en mi dispositivo Así que bueno ustedes pueden probarlo, no es que yo les esté mintiendo vale Aquí están mis notificaciones de que bueno, de que los puntos que he ganado Obviamente he comprado loterías y obviamente los he perdido Pero bueno, la verdad es que los puntos te los da si o si Y aquí en el apartado de retirar, pues como pueden estar observando No podemos retirar esos 50 dólares ya que me dice que aquí el mínimo requerido Son de 100 dólares mínimo como mínimo para retirar eso Ya siendo como Paypal o Amazon Gift Card vale Todo dependiendo de lo que ustedes quieran Pero si ustedes quieren utilizar el dinero por ustedes Simplemente lo utilizan por Paypal vale Una vez completado pues ya los 100 dólares O aproximadamente a menudo los 100 dólares O que pase los 101 dólares Así que bueno, es lo que les recomiendo Así que sin nada más que decir chicos Sin nada más que decir chicos Yo les dejo aquí, los nuevos en siguientes videos Se cuidan, un abrazo y hasta luego